Muy buenas a todos y feliz 2024. A dos días de que comience el Tour de Londoner masculino, la primera competición del World Tour, y para introducirnos de lleno en la nueva temporada ciclista, os traigo este vídeo en el que voy a poner nota a los movimientos de mercado de los 18 equipos de la máxima categoría. Tendremos en cuenta tanto los fichajes como las salidas, pero también las renovaciones, que son muy positivas para algún que otro conjunto. No vamos a incluir eso sí, aquellos movimientos que tendrán efecto a partir de 2025, como el fichaje de Albert Witten Philipsen por el Lidl Trek, o los de Meno Huissing y Taimengrad al Bismarck Lisabijk. Así que sin más, no os olvidéis de poner vuestras notas si queréis en los comentarios. ¡Y vamos a por ello! Damos comienzo a este repaso con el Bismarck Lisabijk, y aquí hay que empezar por lo de Primoz Roglic, que se ha marchado al Vora Hansgrove. Evidentemente, la salida de Roglic es súper súper importante, pero bueno, tampoco es que el resto, como la de Tobias Foss, o Rohan Dennis, o Sam Omen, que era un buen gregario, pero ya está, tampoco es que sean súper importantes. Por contra, en cuanto a las renovaciones, nos encontramos con cuatro nombres súper súper claves. Tenemos el de Jonas Wiengego hasta 2028, Seth Kuz, ganador de la Vuelta a España, hasta 2027, y luego también el de Leif Koi, que es un grandísimo sprinter por dos añitos más, y el de Christophe Laporte, el campeón europeo, hasta el final de 2026. Si a eso le sumas, lo de Robert Gessing, Christoph y Gaffini, gregarios súper asentados en este equipo, pues mejor que mejor. Y aún quedan las llegadas, en las que tenemos, por ejemplo, la de Matteo Jorgensen, que viene del Movistar tras un grandísimo Tour de Francia y también las clásicas de Pavés. Ventalet, que abandona el Ineos y se marcha al equipo, en el que cree que mejor podrá desarrollarse como corredor de futuro para las generales. También, tres jóvenes talentos del equipo de desarrollo del Jumbo, bueno, del Visma, perdón. Pérez Tranja-Guenes, hasta un Emíte, ganador del Baby Giro, y Loe Van Belk, y también, evidentemente, pues nos queda Kian Eddebrooks, que viene del Bora, que estaba cabreado por el tema de que se le hacían bullying, del equipamiento de contralog y demás, y acaba firmando por el Wisma Elisabike. Así que para mí, este primer equipo se merece un buen notable. Continuamos con su gran rival, el UAE Team Emirates, en el que tenemos renovaciones de hombres importantes como los escaladores Jay Vine, Brandon McNulty, Marc Soler, también del Sprinter, Juan Sebastián Molano, con su tren de velocidad, con los hermanos Oliveira, portugueses, la de Álvaro Jodej, y la que se viene de Taddy Pogacar, aunque esta no cuenta todavía. Los fichajes también son muy pero que muy positivos, con Pavel Sibakov y Nils Pollitt, que jugarán roles súper importantes en el apoyo de Pogacar en el Tour, también de dos jóvenes, Baroncino y Arrieta, que actualmente no son los más prometedores, a diferencia de los tres de la derecha, Jean Christen, Antonio Murgado e Isaac del Toro. Este último, en la Down Under Classic ya ha mostrado todo lo que podría llegar a ser. De las bajas del UAE, la que más me duele es la de Formolo, que lo hacía bien de Gregario, pero tampoco era parte de esa guardia clave de Pogacar. También Mateo Trentin, un hombre súper veterano, pero también muy muy valioso. Otro escalador, como George Bennett, que acompañará a Ackerman en el Israel. Y por último tenemos Jean Pollan, que el pobre se tuvo que retirar por problemas de acoración. Para mí, el mercado del UAE también es de notable. Continuamos con el mercado del Movistar, que evidentemente queda marcado por la no llegada de Carlos Rodríguez. Pero aún con eso, el Movistar lo ha hecho genial, la verdad. Sí que es cierto que de entre las renovaciones, a algunos les pueda sobrar Albert Torres o los tres años de Nausgaard, por ejemplo. Pero el resto son bastante positivas, ya sea Inés Rubio, Gonzalo Serrano, Mulberger o Fernando Gaviria. De las llegadas, tenemos el bloque de jóvenes españoles como Pelayo Sánchez, que realizó una muy buena vuelta a España con el Burgos BH. Y de italianos, encabezado por David de Fórmulo, que rompió el año de contrato que le quedaba con el UAE, y con los refuerzos extras de Chimolay y Milesi. También tenemos a Remy Cabaña, un fichaje súper interesante, y evidentemente la vuelta de Nairo Quintana. Nairo Man es una incógnita a día de hoy, pero seguro que tiene gasolina para darnos varias alegrías desde 2024. De las salidas del Movistar, duele mucho la de Mateo Jorgensen, un ciclista clave de la pasada temporada. Al igual que la de Erbiti y Alineos como director deportivo. Por su parte, Verona siempre cumplía bien con su labor, mientras que Max Cantor estaba infrautilizado a excepción de 2022. Al Movistar no puedo ponerle un sobresaliente por el temita de Carlos, pero vamos, que es un 8'99". Es el turno ahora del Ineos Grenadiers, posiblemente el peor mercado de todos los equipos World Tour y el más extraño de todos, con los fichajes y acuerdos congelados y cancelados, como el de Carlos Verona. Es cierto que la renovación de dos líderes, como Carlos Rodríguez y Grant Thomas, está muy bien. También la de Jonathan Castroviejo, un aroes de plus que está entregado al equipo, o Luke Rowe, que es un gran veterano que atorga muchísima experiencia a los más jóvenes. Pero si nos fijamos en las salidas, vemos que se van Tao Geogyanart, Daniel Felipe Martínez, Pavel Sivakov, Luke Plapp y Ben Talet. Estos dos últimos son dos talentos súper desaprovechados por el Ineos, un equipo que pierde bastante potencial con estos cinco nombres que cualquier otro equipo querría tener. Y claro, nos fijamos en las llegadas, y bueno. Lo de Tobias Faust en el year 2021, jugo mundial de crono 2022, parece más un espejismo. Oscar Rodríguez es un escalador bonillo, pero como muchos otros, y J.J. August y Theodore Storm son dos jóvenes muy prometedores, pero con tan solo 18 años. Así que les faltan años, creo yo, para comenzar a brillar por todo lo alto. Para mí, el del Ineos es un mercado con un suspenso clarísimo. Seguimos con el IF Education Easy Post, que ha ejecutado una gran regeneración y renovación de la plantilla, con promesas muy interesantes como los escaladores y vueltomanos Archie Ryan, Lucas Nerurkar y Darren Raferty, o el español Marcel Beloki, el hijo de Joseba. Pero luego también se suma Harry Sweeney, que no contó con casi ninguna oportunidad en el loto estos últimos años, y evidentemente el mejor fichaje de todos, Rui Costa, que la verdad es que pega muchísimo en el IF después de su gran año en el Inter-Marché. Dentro de las salidas tenemos una clave, la de Magnus Cort, que siempre tiene sus días de brillantez, pero el resto no son demasiado preocupantes. Tenemos veteranos con buenas capacidades, como Merhaui Kudus o Christian Noy de Akin, también a Mark Padum, que no ha llegado nunca a acertar aquí en el IF Education, o los latinoamericanos Diego Andrés Camargo y Jonathan Kaiser. Y en nuestras innovaciones tenemos varios de los líderes, Nathan Paules y Ben Healy, dos de los grandes corredores de la pasada temporada, también Alberto Betiol o Maren Quantenberg, que es el mejor sprinter del equipo. También tenemos Kandari Amador, continuará hasta el final de 2025, y otros buenos nombres como los de James Shaw o Sean Quinn. Para mí, el mercado del IF es un sobresaliente, y seguro que estará en el TOP 3. Vamos con el Lidl Trek, que con la inyección económica de la cadena de supermercados ha hecho unos fichajes súper interesantes. Un verdadero líder para los generales de las grandes vueltas, Tauke O'Gannard, un velocista súper potente como Jonathan Milan, un classicómano que tuvo un final de temporada brillante en 2023, Andrea Bayoli, y también se ha hecho con los servicios de grandes gregarios como Tim de Klerk, Carlos Verona o Humeno con Sony. Comparamos a todos estos con las bajas, y vamos, no hay color. Hulgard prometía mucho transferir del 1x, pero no hay. Baroncini nunca mostró en el Trek lo que prometía como antiguo campeón sub-23, y Elisonde, Talhueck y Hellemose son escaladores normalillos. Por su parte, Antonio Tiberi, que este sí que es bueno, ya fue despedido en abril por el temita del gato del ministro de San Marino. Y luego las renovaciones tenemos a dos corredores súper importantes. El escalador Giulio Ciccone, y a una de las grandes jóvenes promesas del pelotón, Tivon Ace. También a Quinn Simmons, y a gregarios claves de Pedersen, como Vergaerde, Kirsch y Hule. Para mí, claro top 3 para el Lidl Trek. El siguiente equipo es el Barain Victorius. Renovar a Damiano Caruso, Pillo Bilbao y Santiago Buitrago está genial, porque son 3 de tus mejores corredores. Pasado, presente y futuro de tu equipo. Pero vamos a las bajas, y se te han ido otros 2 de tus mejores corredores. Mikel Landa, que se me quita su tour de Francia, hizo un gran nombre 23, y el tan prometedor Jonathan Milan, con su nuevo tren de velocidad en el Lidl Trek. Haussler se tuvo que retirar por problemas cardíacos, y se marchó como director deportivo a Alvora, y Bernsteiner era un buen gareo en la montaña. En cuanto a las llegadas, la más destacada es una que ocurrió en abril del año pasado, la de Tiberi, por lo que tampoco debemos contarla muchísimo. Pero la de Thorstein Train también es súper interesante para la montaña. Las otras 3 son de jóvenes con buen potencial, pero no serán estrellas al nivel de Per Estranjágenes o Francesco Busato. Para mí, por mucho que el Bahrein esté atravesando ciertas dificultades económicas, se merece un suspenso claro, junto a Lideos. Damos paso a Alvora Hansgrove, que se ha hecho con servicios de una de las grandes superestrellas de los últimos años, Primoz Roglic, que podría llevar el equipo directamente a la cima en el Tour de Francia. Junto a él llegan corredores contrastados, como Daniel Felipe Martínez o Mateo Sobrero, una de las grandes esperanzas españolas para el futuro, Roger Adrià, otro buen joven talento, como Emil Herzog, y un sprinter como Sam Welsford, que en su día bueno es más rápido que cualquiera. En cuanto a las salidas, las únicas realmente importantes son las de Keanette Debrux, que ha acabado en el Pisma tras estar muy descontento y las acusaciones de bullying que desde el Bora han negado, y la del rodador Nils Pollitt. Respecto a las otras bajas, la segunda etapa de Sam Bennett en el Bora ha sido un completo fracaso, y tenía que acabar. Conrad ha sido reemplazado, y Schelling lo hará mucho mejor con libertad en el Astana, o eso espero. El saldo entre fichajes y salidas es claramente positivo, y hay hemos de sumarle las renovaciones, especialmente la del mejor lanzador actual en el pelotón internacional, Darivan Poppel. Un 8 muy alto para el Bora, que no llega al sobresaliente por el tema Edebrex. Empezamos los equipos belgas con el Sudal Quickstep, que continúa en su apuesta de darlo todo por Renko Everpool. Lamentablemente para ellos, las primeras opciones de su líder, Shibakov y Debrux, no han llegado. Pero todo el bloque clave del año pasado continuará hasta 2024, gracias a las renovaciones de Van Wilder, Cataneo, Verbaeke o Nox. También seguirá un escalador interesante como Bauri Van Sevenant y el lanzador de Merlier, Bert van Leverge. Entre los fichajes tenemos que destacar, evidentemente, el de Mikel Landa, que viene con muchas ganas de ver a Renko y aprovechar sus oportunidades. También a Gianni Moscon, que está en el año decisivo de su carrera. Y a todos los nuevos jóvenes talentos que han llegado. El trío de Le Cerve, Gelders y Vangelouve desde el filial, los franceses Mañeri Hubie y un superprometedor Luke Lamberti. Pero ahora tocan las salidas, y muchas de ellas duelen. Jakobsen ha optado por cambiar de aires tras una temporada de dificililla. Vernon es otro buen sprinter que dice adiós. Morku como lanzador. Valerín y Senechal seguro que volverán a brillar en sus nuevos destinos. Mauro Schmidt ha sido completamente desaprovechado con un calendario poco adecuado. Y también tenemos a Bayoli, Cabaña o De Klerk. Muchas bajas de gran calidad, por lo que el Quickstep se queda con un seisillo y nada más. Continuamos con el Alpecín, que ha renovado a un gran bloque de corredores que raramente cuentan con oportunidades propias como Riesbeck o Conchi. De los fichajes tenemos la promoción de varios desde el equipo de desarrollo. El campeón del mundo sub-23, Axel Logans. La velocidad y potencial de las clásicas de pavés, de Ulrich y Kielich, junto a la de Van Trich desde el Quickstep. La escalada de Luca Bergalito, con el potencial de Lars Vaughan, que podría tener un buen futuro como Flandrian Rapidillo. De las salidas, la más importante y quizás la única que me preocupa es la de Dries de Bond, un nombre importante para Van Der Poel, aunque también tenemos las de elementos de los tenos de velocidad como Tamino y Krieger o a dos versátiles cazatapas como el Dani o Esbaragli. Un mercado normalillo del Alpecín, un seis y está bien. Cerramos el bloque belga con el Intermarse, que ha perdido varios millones y se ha visto claramente afectado por el adiós de Circus como compatrocinador por las nuevas leyes belgas contra la publicidad de apuestas en el deporte. Esta es la razón por la que no han podido mantener en plantilla a Rui Costa, que quería quedarse en el equipo. Sí que es cierto que el resto de bajas tampoco es que sean súper importantes, pero el portugués fue, por mucho, su mejor ciclista en 2023. Entre los fichajes no tenemos ningún gran nombre, pero sí dos jóvenes súper interesantes procedentes del filial. El italiano de 21 años, Francesco Busato, que tiene una pinta maravillosa como futura gran estrella de colinas y muros, y el escalador Alexi Fauré-Prost, dos años más joven pero con pintaza también. El apartado de renovaciones es positivo, con el mejor escalador del equipo, Luis Mengis, el mejor velocista, Gerven Zeissen, un nombre que realizó un gran inicio 2023, Gusens y numerosos veteranos contrastados. Para mí, está en desuspenso suficiente el mercado del Intermarse, pero venga, un cinquillo raspado. Damos paso a los equipos franceses y empezamos con el nuevo Decathlon AG2R, que con el mayor presupuesto disponible para 2024, ha sobrepagado a Víctor Lafé con un salario de 1,5 millones de euros que ahora mismo no vale. A un sprinter muy venido a menos que no tendrá el mejor tren en su nuevo destino, Sam Bennett, a dos pavesistas como The Bond y The Pestel, a un sólido nombre como Bruno Armirail y a un joven que me encanta, Jean-Luc Apollefliet, procedente del equipo de desarrollo del loto. Por otra parte, las renovaciones del AG2R son super positivas, con una de las grandes sensaciones de la pasada temporada, Félix Gall, uno que no brilló mucho pero tiene calidad, Cosnefrois, a tres buenos escaladores como Bouchard, Bechtet y Peters, o a un buen acumulador de puntos como Andrea Brendame. Y entre las salidas, me duele la de Clement Venturini y su perfil ideal para las clásicas francesas de Colinas, además de que podrían echar en falta a Marc Sago como lanzador o a Sprinter de tercera línea. Pero vamos, que Van Avermaet estaba muy lejos de ser el hace cuatro años y cobraba muchísimo. Creo que el Decathlon se merece un notable, un 7. Continuamos con el Arkea B&B Hotels, que sumará buenos nombres al ya conocido Darno de Mar, que comenzó con buen pie en su nuevo equipo. Tenemos dos corredores ideales para sumar puntos en las clásicas italianas y francesas de Colinas, Venturini y Albanese. A un reputado pavesista que me encanta, Florian Seneschal, que también reforzará el tren de Demar con su semanable Scotson. Ah, y a Raul Garcia Pierna, que seguirá progresando en montaña y crono. Las renovaciones de Luca, Mozato, Biermans y Capiot son garantía de puntos en las típicas semiclásicas francesas y belgas, y apoyo extra para Demar, aunque rendir como líderes en las pruebas World Tour no será lo suyo. Y entre las salidas tenemos la de Warren Barguil, que quiso volver a su casa del DSM, la retirada de Nasser Bouhani, que no se llegó a recuperar de sus caídas de todos los últimos años, lea otro sprinter muy valioso en cuanto a la acumulación de puntos Hugo Hofstetter, que no tuvo un buen 2023, y la de Rousseau, que lo hizo bastante bien como lanzador de Arnaud al final de temporada. Si tenemos en cuenta que 2024 será la primera temporada completa de Demar con el Arkea, para mí su mercado es un buen 8. Por parte del Cofidis tenemos muchos nombres que se van o vienen. Entre los segundos, lamentablemente, no veo nada especialmente atractivo. Vale que todos podrán aportar algo, con Oltdani en alguna escapada o clásica durilla, Germán y Elisonda en la montaña, Ángel Kowski y Milan Fretén en los sprints fuera del World Tour, o Aimé de Gendt como pavesista. Por el contrario, me voy a las bajas y veo cuatro importantes. La de Víctor Lafé, que le hizo genial los 5 días que brilló en 2023, pero pedía demasiado dinero, un escalador buenillo como Ramiro Chas, y buenos lanzadores como con Sony, Tim Olai y Wildshide, este último también válido como pavesista. Al menos, las renovaciones son muy acertadas, con dos líderes del equipo como el velocista Brian Cocard y el oportunista Geron Serrara, que todos los años rinde y rinde, además de dos perfiles ideales para las clásicas francesas como Anthony Pérez y Edi Finet. El Cofidis se lleva un suficiente, pero muy raspado. Y finalizamos los conjuntos franceses con el Groupama FTG, que presenta un mercado con pocos nombres, pero tres de ellos súper importantes. Precisamente tenemos a dos de estos en las salidas, los líderes de la FTG desde hace 10 años, Agnodemar y Thibaut Pinot. Se van muchos puntos sin ellos, pero también parte de la capacidad para formar un tren de velocidad sin Scotson, Welten y Stewart, además de las bajas de Storer y Armirail. Si nos fijamos, en el cuadro azul, sus reemplazos son de nivel inferior. Serrara vuelve a la que fue su casa y con la que cojó un grandísimo 2019, pero a saber si será capaz de repetir. Rocha, por Storer te lo compro. Pistrom tiene un perfil interesante, pero tampoco esperemos maravillas de él, y Wals lleva año y medio tocado por un accidente en la pista. Y nos vamos a las renovaciones, y aquí tenemos, además de Akan Tampasheer, el tercer nombre clave, el de Valentin Madua, el brillante classicómano y uno de los libres del proyecto. Aun con Madua, el mercado del Groupama es un suspenso claro, sin ninguna duda. Encaramos la recta final con el Jay Kualula, que se ha hecho con dos neopros interesantes en Foldagri de preto, y otros cuatro fichajes que creo que encajarán de verlas. Kayle Peewan vuelve a sogar tras dos años muy difíciles con el loto. Luke Plapp tiene un grandísimo potencial como voltómano de una semana. Veremos si aquí lo exprime a diferencia del Ineos. Mauro Smith es un corredorazo súper completo, pero desaprovechado en el Quickstep, y Max Walshite reforzará los tres de velocidad y el apartado de Clásicas de Babés. Entre las renovaciones tenemos algunas muy acertadas, como las del sprinter Dylan Gronewegen, a los jóvenes talentos Jesús David Peña y Engelhardt, que crecieron mucho esta pasada temporada, o la de numerosos veteranos contrastados como Jules Jensen, The Marquis, Hepburn o Craddock. Y entre las salidas tenemos una valiosa, la de Sobrero y su capacidad en crono, llano y un poquito de montaña. Pero las restantes no son especialmente reseñables, pues ni a Stibar, Postelberger o Girmay les salva su gran experiencia. Con todo esto, el Jeico ha hecho un mercado top 3 clarísimo para mí. Seguimos con el DSM Firmenich Post NL, en el que hemos de aplaudir la renovación de una gran promesa de la escalada como Max Poole, o la de dos buenos hombres como Van Uden y Ekhoff. Pero claro, otro año más y se repite la fuga de talentos de siempre. Y es que en 2024, no seguirán dos velocistas como Sam Welsford y Alberto Benese, este último camino al Tudor, junto a Meir Hofer, Stork y Marco Brenner y sus problemas de sillín que causaron su ruptura con la dirección del DSM. También dice adiós un vueltómano como Andreas Legnesund, de vuelta a casa junto a Jonas Witteberg, e incluso el campeón sub-23 contra el crono, Lorenzo Milesi. Es cierto que llega como nuevo líder del proyecto un sprinter top 3 en el mundo, Fallo Jakobsen, con varios fichajes que solicitó para configurar su nuevo tren de velocidad, Welten, Timor Rusen o Vandenberg. También es bienvenida la reincorporación de Warren Barguil, el fichaje de Geislem Reize, que no pudo brillar casi nada en el Jumbo, y la subida de Vandenberg desde el filial. Yo diría que un suficiente está bien para el DSM, pero no más. Y finalizamos nuestro repaso al mercado de los equipos World Tour con el Astana, que ha hecho un gran lavado de cara para 2024. Llega una colección de 14 corredores más o menos sólidos, algunos capaces de sumar en montaña como Fortunato, Unbao Charmig, los interesantes perfiles de Genoc Moulubran e Ide Schelling, o un bloque muy interesante para las clásicas y la preparación de los sprints encabezado por David Valerini, Michael Morku y Max Gunther, además de Michele Gazzoli. Y hablamos de los sprints porque Mark Cavendish va a hacer su último intento de ir a por la 35ª victoria en el Tour de Francia, y junto a él ha renovado Kessbol, dos hombres que pueden sumar mucho en las clásicas de colinas y grupos pequeños como Simone Velasco y Christian Scaroni, además de Harold Tejada, que tuvo un buen 2023 como escalador. De entre los 15 que salen, yo me habría quedado con David de la Cruz, y quizás si eso, Romo o Dombrowski, pero para de contar, porque Moscón estaba completamente desmotivado en el Astana, y Zaitz se ha retirado. Para mí, teniendo en cuenta el limitado presupuesto de la Astana que impide la contratación de una estrella, su mercado es de notable. Con todos los equipos repasados, así queda Metierlist con el Lidl Trek con el primer puesto, acompañado por Jayco y el IF. El notable es la categoría más poblada, desde el Movistar al AG2R, del 8'99 al 7, pasando por Bora, Visma o UAI. Entre aprobados y suficientes, nos encontramos a los tres conjuntos belgas de la máxima categoría, y el trío de suspensos lo lidera, para lo malo, el Ineos Grenadiers, seguido por el Groupama y el Varim Victorious, que poco tiene de victorioso en este mercado. Pero, ¿cómo han quedado vuestras clasificaciones? Seguro que verán respecto a la mía, quizás hayáis puesto menos notables, pero es que me han convencido bastantes equipos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, like, comentar y suscripción, se agradecen y mucho. ¡Nos vemos pronto!